¡Ojo, ojo, ojo a la votación al mejor youtuber gaming! Ingresá al portal de LocalStrike, ingresá a la categoría youtuber y si te gusta mi contenido, votame. Tiene que ser sí o sí desde una PC. Espero tu voto. Link en la descripción. Explícame cómo hago para no abrir esos 5 sobres de 50.000 que encima te van a estar comiendo el coco así... 11 horas 38 minutos. Sobres feos como pocas veces vi, de verdad, ¿eh? Sobres con menos relieve como pocas veces vi, que es una media. Que es un pañuelo, ¿no? No entiendo, pero asco. De los peores sobres. Debo reconocer que este año han hecho muy lindas cartas, muy lindos sobres, pero este sobre, de los peorecitos que vi. Capaz tengo la suerte de que acá me toque algo, porque de verdad vengo bastante, bastante virgencita de Itati. 5 sobres de 55. Si este video llega a... 3.500 likes durante este fin de semana, cuando haya sobres de 50 o de 100... Ruleta rusa, hermano. Ruleta rusa. Rulanga. La que... 3.500 likes. 3.500 likes. Vamos a abrir estos 5 sobres a ver qué onda. Te pido, por favor, y a mí ahora es rápido, rápido, pin, pin, pin. Y a ver... ¿En serio? ¿Esto es lo mejor? ¿Superar un Lee Steiner? No es difícil. 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 Me comí el amague de caminante. Me comí el amague de caminante. Mirá, dos arqueros, la Iana. Mirá lo que me toco. Quiero imaginar que lo principal de este video no va a ser como fomentar los likes para la ruleta rusa. Y que acá no me toque nada. Y que en la ruleta rusa, justo, 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 en el sobre a descartar, me salga algo. Porque de verdad... Dos sobres de 55, no me tocas nada. A ver, te voy a abrir uno de 15. ¿Te abro uno de 15 como para qué? Para ablandarte un poquichu. A ver si te ablande un poquichu. ¿Algún día se me tiene que ir la mala sangre, hermano? ¿Algún día tengo que ponerla? ¿Algún día tengo que invocarla? ¿Qué es lo que es esto? Mamá. Todo esto lo manda el club. O sea, ¿qué me voy a poner a pelear con un sobre de 15.000? ¡Alto, pobre! De verdad, te digo. Yo creo, imagino que el día que rompa mi virginidad con una bomba, mínimo va a ser Messi y dos leyendas. Mínimo. Mínimo. Porque vengo seco, ¿eh? Vengo seco posta. ¿Sobre de 15 para qué? Para como ir por otro lado. Por otro lado. Por otro lado. Esto, mirá. Así todo al club. Y vamos a ver qué es lo que queda. Esto y esto lo mandamos a la lista de transferibles. Vamos con el de 55. 55. Te pido, por favor. Te pido, por favor. No estoy ni mirando. No estoy ni mirando. Amigos, a ver. Quedan dos. Quedan dos. Cuando quedan uno es peor. Quedan dos. Quedan dos. 3.500 likes habilita ruleta. 3.500 likes habilita ruleta. Y miren lo que tenemos acá. Dos sobres de cuántos. De 100.000. Si esto depende de ustedes. Llega a 3.500 likes. Hago ruleta rusa con 5 sobres de estos. 5 sobres de estos en diferentes cuentas. Se descartan 3 de 5. Repetimos. 3.500 likes habilitan ruleta. Mirá lo que me toca. Mirá lo que me toca. Mirá lo que me toca. Es increíble. Es increíble. Es increíble, hermano. Es increíble. Me hace acordar a Nico Cabré cuando decía increíble. Increíble. E-Sport. Cerrame el tuje. Cerrame el tuje. Mándame algo. Rata inmunda. No sé si borrar el video y no subirlo. No sé si lo estás viendo es porque le puse huevo y lo edité. Valoralo. Repito. Quiero imaginar que este video no es el motor que va a potenciar una ruleta. Y en esos sobres donde tengo que descartar me va a tocar algo. De verdad no sé si voy a subir el video. Si lo subo lo comprobaré. Si llegamos a los likes. Si llegamos a los likes lo comprobaré con la ruleta. Porque de momento lo que me toca es una vergonia. Una vergüenza absoluta. Amigos. Like suscribirse. 3.500 likes. Y habilita ruleta. Subir esto es la nada mismo. O sea no puedo ni poner ni un caminante. ¿Vos me entendés eso? Nos vemos en el próximo video. Chau.